¿Qué es la dirección de Sonosis? ¿Qué es la dirección de Sonosis? ¿Qué pueden ser enfermedades que puedan llegar a la gente a través de sus propios animales? El doctor Hueda es un ícono en el trabajo de Sonosis en la delegación de Alto Comedero, ha venido desarrollando una tarea muy comprometida y conoce, es un gran conocedor de la problemática urbana, lo que significan las mascotas, las tenencias responsables de ellas. Así que estamos poniendo a cargo de esta dirección a alguien que tiene un gran compromiso con el municipio, con la ciudad y con el tema específico de los veterinarios y las Sonosis.